Las ojos de amor atando nuestro sentimiento El amor Lo tienes aquí A tu lado María Paula Quiero hablar contigo Si es algo relacionado con tu boda Ya tuve suficiente por esta noche No No vengo a hablar de mí Sino de ti Es una gran equivocación que digas que no te vas a casar Porque te vas a quedar a cuidar al tío Eduardo Él me necesita No, no, no es cierto Él volverá a tener alguna relación con una mujer y se casará Recuerda que si no lo ha hecho es porque Porque el destino se lo impidió ¿Quién sabe? Él me quiere tanto que no me hubiera hecho a un lado por ninguna otra mujer Nos quiere a las dos ¿De dónde inventas que él solamente vive para ti? Es la verdad Tita y Felisa te consienten a ti Y mi tío Eduardo a mí A veces Hasta me cela Ay María Paula Por el amor de Dios El tío te quiere como sobrina Y jamás Jamás ha pensado en ti como mujer Jamás ¿Tú qué sabes estúpida? ¿Tú qué puedes saber de mí encerrada en tu caja de cristal? En tu mundo de tinieblas Teniendo que no puedes ver nada Cierra y inútil Te equivocas Soy ciega Pero no estoy ciega Me doy perfecta cuenta de lo que pasa en mi alrededor ¿Y qué es lo que está pasando? Según tú Ser ciega no es ser tonta La prueba está en que he callado por mucho tiempo tus sentimientos equivocados El tío Eduardo es... Es nuestro tío Es nuestra sangre El hermano de nuestro papá Somos casi sus hijas Jamás debes verlo de otra forma ¡Jamás! Vende si nos ves Porque Dios hizo a las tres Como a la misma Y a pesar de iguales parecer En el fondo, dentro de la piel Somos distintas Somos distintas Nuestros caminos comenzaron juntos ¿Quién sabe dónde pararán? El mundo cada quien tendrá Las luz de amor atando nuestros sentimientos ¡Oh! 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 ¡Oh!